Y el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que hasta la semana número 31 se han registrado un total de 11,815 casos de dengue a nivel nacional. Carmen Pérez, jefa de control de vectores del Ministerio de Salud, destacó el papel fundamental de la población en general para combatir el dengue. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y retroocular. El dengue es una enfermedad grave y potencialmente mortal transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti. Mire, por arriba de 11,815 casos de dengue hasta la semana 31 llevamos acumulados, reportándose la mayor cantidad de casos en la región metropolitana, en Colón, en Chiriquí y en Panamá Oeste. Y lo que nosotros, y es la comunicación que le queremos dar a la comunidad es que la principal estrategia que debe utilizar cada uno de nosotros los panameños es la búsqueda y eliminación de los criaderos. Y luego de hacer la búsqueda y eliminación de los criaderos, entonces vamos al tratamiento del adulto, que es el que se hace con el químico o la termonebulización. De nada nos sirve a nosotros como Ministerio de Salud ir todos los días casa por casa nebulizando, porque ahí solo vamos a matar al mosquito adulto si aún tenemos las larvas o las pupas de criadero, que mañana van a eclosionar y van a sacar a un nuevo mosquito. Entonces lo importante es que busquemos, eliminemos o tratemos los criaderos que tenemos en casa. En este momento no se ha reportado circulación de casos cosmopolitas en Panamá, sí tenemos circulación de los cuatro serotipos de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, que en más de 20 años no se había reportado la circulación de los cuatro serotipos. Ahora esto no es solamente en Panamá, lo estamos viendo en algunos otros países de la región y realmente la situación que está viviendo Panamá es muy similar a la situación que está viviendo muchos de los países de la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud reportó una alerta epidemiológica en los países y varios de nuestros vecinos países ya han decretado alertas o emergencias sanitarias según su condición y su capacidad y están haciendo lo mismo que está haciendo Panamá. Al final la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es que focalicemos y centralicemos los esfuerzos en los sitios donde más casos tenemos. En este momento no estamos en un periodo interepidémico, en este momento estamos en una hiperepidemia, por lo tanto los esfuerzos se deben centrar en los lugares donde tenemos la mayor cantidad de casos con mayores índices de infestación y esos son los lugares donde estamos incidiendo. Por eso es que la alerta sanitaria se dio fue en la región metropolitana, en la región de Panamá Oeste, en la región de Panamá Este y en Colón, porque la Metro y Colón son las áreas que mayor cantidad de casos tienen. ¡Gracias!